Largaron el premio Mike Garland Sale rápidamente a hacer la delantera el 4 Taitaru, saca ventaja solo al número 1 Virtua Rai cerca, lo viene haciendo el número 3 Mystico Joy Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia el número 4 Taitaru va estirando cuerpo y medio de ventaja solo al número 1 Virtua Rai a un cuerpo en la tercera posición lo viene haciendo el 3 Mystico Joy gana trono el 7 Unit Channel más abierto lo viene haciendo el favorito el número 8 True Sima por dentro el número 5 Druzy Pasan por el poste de los 1300 metros Siempre como a puntero el 4 Taitaru Acciona con cuerpo y medio de ventaja solo al 3 Mystico Joy que pasa a la segunda ubicación abierto carga el 7 Unit Channel por dentro el número 1 Virtua Rai gana terreno abierto Y el 8 True Sima abandonando el opuesto Siempre en la vanguardia el 4 Taitaru Cuerpo y medio de ventaja solo al 7 Unit Channel abierto va resueltamente en busca de la vanguardia del 8 True Sima por los palos el número 3 Mystico Joy desde el fondo lo viene haciendo el 5 Druzy más abierto el 6 Pasarini Por dentro el número 1 Virtua Rai viene cerrando la marcha El competidor número 2 Pondeman Los participantes de la segunda vuelcan el codo Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes abierto Pasa a comentar la prueba del 8 True Sima pequeña ventaja solo al 7 Unit Channel que se resiste por dentro Varios cuerpos el 5 Druzy más abierto el 6 Pasarini Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Abierto el 8 True Sima por dentro Y si está el número 7 Unit Channel a varios cuerpos el 5 Druzy Más abierto carga el 6 Pasarini Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera Y se escapó en la vanguardia el 8 Va estirando 1, 2, 3, 4 Varios cuerpos de ventaja Pocos metros por el disco Se va a imponer el competidor número 8 True Sima Con varios cuerpos de ventaja Y cruzó por el disco Noctica Intervaluda LParada LParada Escapó en la vanguardia el 24